Échale, pariente. Música Ya cumplieron la consigna, escuchen lo que les digo No tengo cuentas pendientes, pero ya las traen conmigo Le digo Iván Archibaldón Música Cuando estaba detenido Música Me fabricaron delitos, aguanto porque soy hombre La herencia es mi apellido Ahí le doy mis pormenores La regla ya está escrita Por un señor de señores Música Ahí va un dicho de mi tierra Pa' gente de alto criterio No le busquen, no le muevan Que se aparece Juan Diego Allá vente la bolita Música A ver quién corre primero Música 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 No estoy buscando culpables Eso ya están condenados En las cuentas de mi padre Allá no existen los vallos Los que agarraron el Disney Música Ya se mancharon las manos Música Música La ruleta de la suerte El azar es preferido Aunque soy pájaro en caula Pronto saldré de este nido Mi sangre no es para encierro Creo que esto ya es conocido Música Ahí va un dicho de mi tierra Pa' gente de alto criterio No le busquen, no le muevan Que se aparece Juan Diego Allá vente la bolita Música A ver quién corre primero Música Madre, perfecto Música